hace como la última vez que la vi yo hace como cuatro años o sea que en que que pasaría si esa persona le hubiera hecho caso a lo que le dijo el médico que pasaría pues se iba a hundir sola se iba a deprimir pero tiene fe actúa con fe así es y entonces las circunstancias cambian porque Dios puede hacer milagros y los milagros son cosas extraordinarias así es porque no se murió pues es una cosa extraordinaria si ya le habían dicho que se iba a morir muchas personas así así pasa que les diagnostican algo y al final pues que pasó pues no, siempre no y que pasó pues no sabemos se le quitó eso así es entonces la fe nos beneficia en todo ahora si nos morimos ¿cuál es el problema? nos vamos con Dios o sea que la vida allá con Dios es mejor que aquí ¿quién lo dijo? Jesucristo y si Jesucristo lo dijo es que es cierto él no miente así es entonces tenemos que creerle Jesús lo que él dice bueno ok entonces si nos beneficia lo espiritual mucho 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 y entonces porque las personas no le ponemos ganas a estudiar más al maestro o sea Jesús porque no tenemos suficiente fe no creemos que así sea por eso es que ahorita vamos a ver vamos a ver un un ejemplo de qué es el reino de Dios como tantos ejemplos que pasó Jesucristo para que veamos cómo es el reino y eso lo vamos a ver en en Mateo 13 eso es un algo muy bonito verdad que recordemos que el reino de Dios Jesucristo dijo de muchos modos para que se entendiera a los apóstoles y a toda la gente entonces nosotros debemos poner la atención a ver qué dice Jesucristo que es el reino de Dios y luego poner en práctica lo que el dijo y vivir de acuerdo con sus normas dice Jesucristo aquí en Mateo 13 45 46 dice aquí dice así Jesucristo dice así a los apóstoles y a nosotros también dice aquí tienen otra figura del reino de los cielos otra parábola esto se le llama parábola es algo que Jesús nos dice para darnos una enseñanza dice aquí tienen otra figura del reino de los cielos como quien dice para que me entiendan que es el reino de los cielos ahí les va una comparación les dice Jesús a sus discípulos y a nosotros también nos va a decir en este momento eso Jesús dice así un comerciante que busca perlas finas si llega a sus manos una perla de gran valor se va vende cuanto tiene y la compra Mateo 13 45 46 entonces dice aquí tienen otra figura del reino de los cielos para que aprendan que es el reino de los cielos recuerde que el reino de los cielos se acuerda que es el reino de los cielos de la iglesia ok debemos aprender eso el reino de los cielos es la iglesia cual iglesia la que Cristo fundó no había otra las iglesias que no son católicas recuerden que comenzaron a partir empezaron a salir a partir del año 1520 por lo tanto Jesucristo cuando dice el reino de los cielos es su iglesia que se comprueba en muchas partes de la Biblia que este podíamos aquí pasándola mucho tiempo viendo donde dice y donde dice que es la iglesia el reino de Dios es la iglesia es el conjunto de personas que siguen a Jesucristo que son bautizadas porque ya vimos que como se entra el reino de los cielos por el bautismo y así también entonces formamos parte de ese reino bautizándonos y entramos al reino y en este reino no quiere decir que haya perfección porque eso es el reino de aquí de la tierra que trajo Jesucristo aquí hay lo componen pecadores en otras palabras que Jesús perdona y que los pecadores vuelven a pecar se arrepienten y le piden perdón al rey que es Jesús ok entonces el reino es así y una comparación que nos da Jesucristo aquí es esta aquí tienen otra figura del reino de los cielos un comerciante que busca perlas finas si llega a sus manos una perla de gran valor se va vende cuanto tiene y la compra punto esa es una figura del reino de los cielos ahora vamos a reflexionarla y la vamos a reflexionar con mi vida con mi vida que hacía yo antes de comprometerme con la iglesia comprometerme con Dios que hacía que hacía hacía muchos años que hacía yo iba buscando esa perla andaba buscando perlas de valor y pues yo me metí con los rusacruces una secta o religión o creencias que no son católicas claro es como la masonería que tampoco es otra cosa algo parecido entonces yo andaba buscando perlas de valor dije vamos a ver a ver que hay aquí me gustó ok me gustó poquito después pasó el tiempo y dije no esto no esa no es la perla que yo busco yo busco otra perla luego me fui con los mormones a ver a ver que que dicen que hacen pues que ellos son la verdad vamos a ver fui de una temporadita tampoco no eso no es o sea tampoco tiene mucho valor luego andaba con los de la fe en Cristo Jesús también y también duré ahí con ellos platicando tampoco dije no esto tampoco esta no tiene con varios con varias religiones así es después fui con los testigos de Jehová también ándale tiene una temporadita también bueno parece que dicen cosas buenas vamos a ver qué dicen y ahí andaba yo yendo las clases de los tíos y luego descubrí que no era tan valioso entonces andaba buscando perlas de valor qué fue lo que observó los testigos de Jehová principalmente qué fue lo que lo hizo ir para allá retractarse de estar con ellos porque vi que lo que decían no era cierto comparándolo con la Biblia igualmente a los otros los de la fe en Cristo igual los los de los rusos cruces no seguían por la Biblia eso seguían por este otras otra doctrina yo he asistido en toda mi vida a una sesión de los testigos de Jehová y y observé que si si estudian la Biblia pero de una manera práctica y conveniente al mundo en pocas palabras para mí eso es como conveniente al mundo andaba como que ellos ellos ponen ejemplos de lo que el mundo está viviendo y lo sustentan en la Biblia y de manera muy conveniente dicen que ellos se van a defender por ejemplo a la sesión a la que yo asistí decían que se iban a estar defendiendo del gobierno que ellos iban a defender del gobierno que se iban a defender de de todo mundo entonces eso yo no lo escuché en la sesión a la que yo fui si dijeron eso bueno vamos a reconocer que el sistema así decían que el sistema estaba mal ajá el sistema de gobierno supongamos que ahorita es bien sabido que alrededor de todo el mundo hay problemas así es hay crisis en el mundo y eso no se va a acabar y eso no se va a acabar exactamente no se va a acabar sin embargo yo creo que así como le dije en pocas palabras se me hace como la la forma didáctica en la que ellos llevan sus sesiones es muy conveniente es como es como que voy a hacer ante el mundo lo que me dice de acuerdo a lo que me dice la palabra de Dios me conviene hacer esto ajá me conviene hacer esto o no me conviene si es que vamos reconociendo una cosa de que lo que ellos estudian de la biblia es bueno hasta cierto son muy buenos hasta cierto punto son aplican mucho la inteligencia práctica hasta cierto punto práctica sí pero hay una cosa que hay que observar aquí que revuelven verdades con mentiras y esa es la astucia de sataná de engañar revolviendo verdades con mentiras eso fue lo que pasó en el jardín del por ejemplo le dijo a le dijo el diablo le dijo a Eva le dijo como es que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles a poco Dios le dijo que no comieran de todos los árboles de los jardines eso no es cierto le dijo que nada más que no comieran de uno no de todos entonces ya revuelven verdades con mentiras o sea que ese es el modo astuto de engañar a la gente es una astucia eso es astucia que tienen por ejemplo eso lo vemos en Efesios que lo dice la carta de los Efesios que hay personas astutas que tienen el arte de engañar eso está en la carta de los Efesios porque es un arte eso está muy entretejido eso de tal manera que la persona que cae cae como en una telaraña como en una mosca en una telaraña y ya no se va a escapar de ahí si no averigua por su propia cuenta si les cree a ellos totalmente ya cayó en la trampa ya cayó Efesios 4 si no me equivoco aquí dice así dice Efesios 4 14 dice dice que si nosotros aprendemos la doctrina de Jesucristo genuina en pocas palabras porque no quiero leer todo el versículo 14 dice Efesios 4 14 entonces no seremos ya niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas expertas en el arte de engañar son expertas en engañar a la gente esa es la cosa son tan expertas así que miren como lo están que le estoy diciendo de la inteligencia práctica y conveniente eso fue lo que yo observé de ellos es una forma de manipulación para su es una forma de manipular por ejemplo nosotros no debemos ser así nosotros debemos por ejemplo estamos escuchando la palabra de Dios y ser abiertos a ver que dice la historia a ver que dice esto y a ver que dice aquella secta que dice esto no hay que cerrarse que el papa dijo eso a ver vamos a ver que que la iglesia nació el año 30 y eso voy a ver si es cierto o sea no hay que cerrarse aquí uno que tiene quien se ha abierto así si alguien me dice algo lo averiguo así entonces pues cuando yo estuve ahí yo detecté esas cosas que había si había una disciplina si había cosas morales para portarse bien o no pero era algo metido con lenguaje es como quien le da uno en un taco bien sabrosito y le pone poquito veneno ahí se lo come y luego al otro poquito y ahí va hasta que se envenena completamente eso es lo que sucede con los testigos de Jiva y a veces ni ellos mismos se dan cuenta los que están dirigiendo que los están engañando ni ellos mismos se dan cuenta y luego es muy difícil también dialogar con ellos porque cuando una persona ya este adquiere un conocimiento es muy difícil lo defiende pues si lo defiende como no y más si ya tiene lazos de amistad con todos ahí pues más este ¿Qué?